mis queridos amigos y amigas del canal trading en español y gareda les saludo con muchísimo gusto muy buenas tardes y aquí me tienen de nueva cuenta haciendo una colaboración especial en este caso para nuestros queridísimos amigos de buy bit que nos buscaron para dar a conocer unas promociones fantásticas mismas que vamos a pasar a ver ahora mismo le hacen clic ahí yo se los voy a dejar en la caja de descripción del vídeo les dejo dos que vamos a ver los dos aquí las dos promociones las vamos a ver aquí una es de airdrops y tokens es una cosa que se llama splash y vamos a ir a ver esa también pero comencemos por esta donde te dice buy bit suscríbete bajo el link de referido que le acabamos de dar a trading en español y gareda y en automático cuando abras tu cuenta aquí donde dice inscribirse tú vas a estar participando de todo esto pero ya participando también en la red de referidos de trading en español y gareda dice gana hasta 90 dólares teter tokens y un viaje todo pagado al bitcoin tour y esta promoción está vigente del 1 de febrero al 29 de febrero o sea que nos quedan todavía muchos días por delante hoy apenas es 5 y esto se termina hasta el día 29 dice haz tu primer depósito gana hasta 90 dólares teter tokens y un viaje al bitcoin tour que puedo ganar y por cierto la promoción se vence el 29 de febrero del año 2024 pero en la zona horaria utc que puedo ganar dice promoción de afiliados esta es la primera gana hasta 30 dólares retirables gana 20 dólares retirables al hacer tu primer depósito de al menos 100 dólares o sea que tú te abres la cuenta bajo mi link de referidos y luego vas y deposita 100 dólares no los puedes sacar mañana ni pasado te tienes que quedar durante todo el evento con el depósito puesto ahí y de preferencia moviéndolo y tratando de ganar allí en futuros pero por el simple hecho de haberlos depositado te van a devolver 20 dólares que son retirables o sea que si tú fondeas con 100 vas a notar que tienes 20 dólares adicionales y tú decides si los juegas o si te los llevas de la cartera porque se pueden retirar también puedes ganar otros 10 dólares adicionales retirables al hacer tu primer trade y al completar un volumen en derivados durante febrero de cuando menos 2000 dólares amigos queridos es súper sencillo hacer 2000 dólares de volumen porque el volumen se saca multiplicando el margen que arriesgas por las x que le pones en futuros así que por ejemplo si colocas una operación de 100 dólares de margen y te apalancas a 5x esa operación vale 500 con cuatro de esas que tú hagas ya completaste esos 2000 y tienes tus 10 dólares extras para tu cartera y para retirarlos si se te da la gana por lo tanto si con cuatro de 100 hace 2000 con dos de 200 también haces 2000 y con una de 400 a 5x también haces 2000 de volumen así que está súper sencillo de llevar a la práctica y cumplir con una tarea como la que te están pidiendo haz tu primer depósito de al menos 100 dólares o sea por el mismo depósito que estábamos hablando y participa por un viaje al evento bitcoin tour del 20 al 23 de marzo del 2024 y acompañado de tu afiliado dice garantizado entre los usuarios que han hecho sus primeros depósitos entre todos los afiliados participantes prueba tu suerte con buybit gana 20 dólares retirables airdrops y otros premios gana 15 dólares retirables al hacer tu primer depósito por al menos 100 dólares gana 5 dólares retirables en la ruleta y obtén oportunidades de ganar airdrops y un viaje al hacer mínimo 30 mil dólares en derivados para mí por ejemplo con el tipo de volumen de trading que yo manejo hacer 30 mil dólares en derivados para mí es muy sencillo con dos o tres días de trabajo bien aplicado con prudencia sin arriesgar sólo por arriesgar y se completarían los 30 mil porque les recuerdo que margen por volumen les da el perdón que margen por apalancamiento les da el volumen luego hay una oferta de bienvenida para los depósitos en fiat donde dice gana 10 dólares retirables al hacer tu primer depósito por al menos 100 dólares por medio de transferencia bancaria o fiat y hacer tu primer trade en el centro de recompensas dice gana hasta 30 dólares en bonos y cupones no retirables aquí si ya son cupones gana un cupón de 20 sólo por abrir tu cuenta en baybit y los puedes arriesgar yo supongo que habrá que ver el detalle pero probablemente a 5x gana un bono de 10 dólares al hacer tu primer depósito en los primeros 14 días de haberte registrado o sea te registras haces tu cuenta y si en los primeros 14 días de haberte registrado haces trading por un volumen de 500 dólares facilísimo en los primeros 30 días de haberte registrado te ganas 10 dólares adicionales hay bonos más grandes de acuerdo a los primeros depósitos siempre y cuando los primeros depósitos sean mucho mayores más grande tu depósito más grande el bono que te van a estar entregando cómo puedo participar o no regístrate en baybit con mi código de afiliado referido si ya tienes una cuenta afiliada también participas si no habías hecho tu primer depósito antes o sea que este es el momento para que toda persona que en el pasado se había hecho una cuenta bajo mi link de referido en baybit ahora sí que vaya y la fondé porque ahora tenemos unas promociones fantásticas aquí y también ustedes que habían abierto su cuenta antes pueden participar dice recibirás un cupón de bienvenida de 20 dólares en el centro de recompensas y aquí dice regístrate en baybit así que les dejo este link ustedes vayan viendo las promociones y vayan haciéndole clic al botoncito correspondiente para que vayan entrando a cada una de las promociones asegúrate de registrarte bajo el enlace de algún afiliado participante en este caso de su servidor ok y revisa que al momento de registrarte haya un código numérico o con letras que diga abajito donde dice código de referencia opcional allí tiene que haber el código de referidos dos dale clic al siguiente botón para participar en la promoción de afiliados tres dale clic al botón de participar ahora en la página del evento de prueba tu suerte con baybit gira la ruleta y además hay una oferta de bienvenida para depósitos fiat ahí participas ok ahí hay dos botones diferentes debes asegurarte de estar registrado en cada evento antes de hacer tu primer depósito regístrate en el evento y luego haces el depósito cuatro haz tu primer depósito en baybit de al menos 100 dólares en cualquier moneda puede ser peer to peer transferencia bancaria o depósitos de criptomonedas y vas a recibir 20 dólares más 15 dólares retirables en tu cuenta de baybit participa en el sorteo exclusivo de un viaje a cúcuta colombia que es donde se va a hacer el evento que se llama bitcoin tour el sorteo se realizará el día 10 de marzo del año del 2024 para el viaje no vayan a empezar luego luego porque ya me registré ya hice mi volumen de trading ya me dieron mi bono pero cuando se sabe lo del viaje ustedes saben que el sorteo para el viaje se va a realizar hasta el día 10 de marzo ok y aquí viene un botón para que depositen cripto y aquí viene un botón para peer to peer y uno para transferencia bancaria debes mantener esta es parte de las reglas por favor presten atención a esto debes mantener tus fondos durante todo el evento y al menos 10 días en tu cuenta ok nada de que los pongo hoy cobro mis 10 dólares retirables y me voy mañana porque eso no se vale tienes que mantener tus fondos ahí cuando menos 10 días en tu cuenta luego dice hacer múltiples cuentas de un mismo ip address o sea de la misma ip de tu computadora mismo dispositivo misma red no son válidas así como depósitos de una misma wallet externa incluso con varias identidades de conoce a tu cliente no se vale tratar de hacer trampas y tratar de ganar más que lo que le corresponde a cada uno de los usuarios cinco haz tu primer trade en buy bit recibirás 10 dólares retirables en tu cuenta de buy bit al hacer 2000 en volumen de trading de derivados durante febrero ya habíamos visto lo fácil que es reunir 2000 dólares de volumen recibirás 10 dólares retirables extra si tu primer depósito fue por transferencia bancaria o fiat y participaste en el evento de oferta de bienvenida depósito depósito fiat además un bono de trading de 10 dólares extras en el centro de recompensa si haces trading por un volumen de 500 dólares en derivados y aquí te dice haz trading recuerden primero suscribirse y después fondear la cuenta sólo aplica a usuarios que hayan completado también la tarea de primer depósito correctamente 6 haz más trading para desbloquear oportunidades de ganar en el evento de prueba tu suerte con buy bit pueden participar todos los usuarios vigentes y nuevos todos aquellos que tengan cuenta bajo mi link de referidos queridos amigos del pasado también pueden participar aquí en esta regla número 6 que dice haz más trading para desbloquear oportunidades de ganar recibirás mínimo 5 dólares retirables en tu cuenta de buy bit del evento prueba tu suerte alcanzando un volumen de 30 mil y participando en el sorteo suena difícil no lo es tanto y pueden participar todos los usuarios 7 participa en el sorteo de un viaje a cúcuta colombia y el sorteo se realizará el día 10 de marzo del 2024 8 si cumpliste con las tareas de manera correcta una vez terminados los eventos dirígete a la sección mis recompensas en centro de recompensas para reclamar tus premios vas a encontrar un botón que dice mis recompensas te vas allí y ahí van a aparecer y te van a redireccionar para que veas que todas las tareas que cumpliste tienen ahí los fondos que te prometieron términos y condiciones los cupones sirven para pagar comisiones de trading y no se pueden retirar ok tú sigues operando en buy bit y en vez de que te estén descontando las comisiones del propio trade que estés haciendo te la empiezan a descontar de los cupones que tienes para tal efecto y que vienen de las tareas que cumpliste en la lista anterior los bonos son fondos dentro de buy bit que se pueden usar como margen para hacer trading de derivados no se pueden retirar pero todas las ganancias que se generen con ellos sí revisa entonces los términos y condiciones de cada evento en sus páginas principales promoción de bienvenida por enlace de afiliado uno al hacer tu primer depósito los fondos deberán perpanecer en buy bit durante todo el evento y al menos un total de 10 días en tu cuenta dos hacer múltiples cuentas de un mismo ip address mismo dispositivo ya saben esta es una norma que no hay que saltarse la zona horaria es utc hay que hacer la verificación kyc nivel 1 debe ser usuario hispano hablante y utilizar una ip o un kyc el primer fondeo puede ser a través de transferencia bancaria un depósito de cripto desde un exchange externo peer-to-peer o compra express con tarjetas bancarias depósitos entre cuentas de buy bit no son válidos si tú ya tienes otra cuenta de buy bit y te generas una nueva cuenta para participar en esto tú no puedes mandar fondos que tienes en la otra cuenta de buy bit para acá y pensar que con eso vas a poder participar como usuario nuevo porque tuviste una cuenta nueva y porque la acabas de fondear todo fondo que viaje dentro del movimiento interno de las cuentas internas y libros internos de buy bit no va a ser tomado en cuenta para la promoción una sola recompensa por usuario se revisará que no haya usuarios con múltiples cuentas la recompensa extra de 10 dólares por primer trade sólo aplica a usuarios que hayan completado también la tarea del primer depósito y que no hayan retirado los fondos o se haya detectado como cuenta múltiple válido sólo para usuarios que tengan un depósito en buy bit por primera vez todas las recompensas se distribuirán en el centro de recompensas las recompensas son limitadas y se distribuirán hasta 30 días después de la finalización de esta campaña no quiero que tres días después de que pagaron depositaron y completaron su volumen de trading empiecen a decirme a mí que cuando llegan los fondos los bonos retirables y los fondos retirables o los fondos para pagar comisiones queridos amigos aquí lo dice claramente en la regla número 10 las recompensas son limitadas y se distribuirán hasta 30 días después de la finalización de la campaña así que vayan allí a ese link se los dejo en la caja de descripción para que vayan a este token splash deposita para ganar de varios fondos de premios hay un fondo total acumulado en premios de 3 millones 727 mil 650 dólares en un total de 44 proyectos y hay un millón 317 mil 711 participantes a nivel hispanohablante y dice aquí todos los proyectos miren tenemos a mavia a zeta a fire a defi a mxm a afg a jup a dmail a gt a i y a far así que les invito queridos amigos y amigas a que participen también en este link de referidos y vayan y hagan las tareas que les pidan aquí dice para unirte al reparto de mavias te unes aquí para el de zeta te unes aquí para el de fire te unes aquí y si vas haciendo lo que te estén pidiendo entonces vas a ir ganando monedas deposita y gana de 60 mil mavia fondo de premios de ahí vas a participar inscríbete o inicia sesión y regístrate en el evento antes de que empiece la tarea la tarea de depósito termina dentro de 14 días así que todavía pueden hacer dice exclusivo para nuevos usuarios 50 mil mavia en juego inscríbete y regístrate ok completa las tareas gana 25 mavias aquí viene el botón para que te registres ok recompensas para usuarios de bybit 10 mil mavias en juego inicia sesión y regístrate completa las tareas y gana 5 mavias adicionales ahí nada más vimos la de mavia vamos a ver cuáles no están completas todavía y vamos a hablar solamente de esas me voy a la página 1 todas las que tengan un relojito que digan en curso queridos amigos y amigas todavía las tienen disponibles para ustedes la página 1 completa la página 2 sólo la que se llama mayro todas las demás ya están terminados y si nos vamos a la 3 a la 4 y a la 5 todas esas ya están terminadas en cuáles podemos entonces participar solamente toda la página 1 y un proyecto más de la página 2 así que voy a subir este vídeo lo más rápido posible queridos amigos porque necesitamos que todavía alcancen ustedes a participar en estas promociones como les caerían unas setas por ejemplo véanlo aquí dice que le quedan 13 días al evento que te inscribas aquí y aquí te registres y que dice que hay 240 mil setas en juego inscríbete completa la tarea y gana hasta 100 setas así que mis amigos y amigas estas promociones de bybit están interesantísimas y les invito entonces a aprovechar los links de referidos que dejo en la parte baja e ir aprovechar estas promociones un abrazo un placer mucha suerte mucha salud para todos y mucho éxito en general en este caso nuestro anfitrión fue bybit y les invito a que se hagan cuentas bajo mi link de referido y que aprovechen estas fantásticas promociones nos vemos cuando nos veamos hasta pronto